LLENO DE POLVO Hubo en sus notas, cuánta alegría dio al lugar años atrás, cuánto silencio en lo que ayer tanto sonó, cuánta penumbra en lo que ayer fue como un sol. Qué soledad hay a su lado, sin unas manos que otra vez le hagan vivir. Y así fue el final del piado que ayer nos hizo soñar. Y así fue el final del piado que ayer nos hizo soñar. Cuánto calor hubo en sus notas, cuánta alegría dio al lugar años atrás. Y así fue el final del piado que ayer nos hizo soñar. Y así fue el final del piado que ayer nos hizo soñar. Y así fue el final del piado que ayer nos hizo soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!